Bueno, Cristina, lo primero. A mí me resulta totalmente sorprendente la resolución del Tribunal de Apelaciones. Yo integro un poder independiente del Estado, pero de todas maneras no tengo ninguna inhibición para decir que respetando, no comparto en absoluto ese tipo de resoluciones. Y ahí sí quiero entrar un poco más en el tema por el cual me estás convocando. Yo creo que acá hay una situación comprobada que está además tipificada en la legislación, porque la ley 17.815 habla de violencia sexual comercial o no comercial y la define perfectamente bien. O sea que la figura está totalmente tipificada, pero además esto no vino solo. Esto tiene toda una cadena de hechos que llevaron a que una chica joven, adolescente de Cerro Largo apareciera en Maldonado manteniendo relaciones sexuales a cambio de dinero y otras cosas. Porque así se supo y se dijo y está y consta en lo que fue la información oportunamente vertida de la investigación a cambio de favores sexuales, digamos, entre comillas, como suelen decir ahora, a cambio de retribución. Y el autor del hecho, el que en ese momento fue detenido conjuntamente con otros que fueron cómplices en el propio departamento de Cerro Largo. Que las iban a buscar. Sí, no era una persona discapacitada, más bien, ¿no? Sino que tenía total conciencia de que estaba pagando por obtener relaciones sexuales. La ley es clara en cuanto a las penas, pero también la ley es clara en la definición. Si nosotros necesitamos ahora avanzar en herramientas legislativas, no cabe la menor duda que avanzaremos. Porque si hay un tribunal que es capaz de interpretar que por error de derecho el famoso empresario exitoso pensó que este adolescente tenía más edad de la que en realidad tenía, bueno, la verdad que estamos entrando en un plano de subjetivismo que por lo menos para mí requiere análisis, pero también requiere intercambio, porque la verdad que es difícil, que no genere bronca, que no genere preocupación, que no genere repulsa, que esa respuesta con esa liviandad pueda llevar en el futuro entonces a que con ese pretexto la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes sea una cuestión totalmente válida, nada más que con invocar de que no sabía la edad que tenía, quien en su momento se me fue ofrecida o fui a buscar para mantener relaciones sexuales. Porque es como una involución a lo que nosotros creímos habíamos avanzado. Totalmente, pero es más, yo creo que este tema es un tema que no es solo del Uruguay, es un tema regional del mundo que ha motivado que nos hayamos puesto en alerta acá en nuestro país, porque por algo existe la CONAPES, por algo estamos trabajando en una serie de baterías de medidas que no son solo de tipo legislativo, que tiene que ver, digamos, con la difusión de lo que significa esta ley y generar una condena social, que a mí me parece que la condena social es muy importante también. Cuando nosotros salimos al exterior, sobre todo en el Mercosur y cuando además de otros países se vienen al nuestro, incluso en la hotelería, en los aeropuertos y demás, hay carteles que explican clarísimamente lo que es este delito, ¿no? Y sin embargo, esta práctica, por un lado o por el otro, se hace sin ningún prurito y además teniendo como sujetos de lo que puede ser esta terrible situación a niñas, niños y adolescentes. Muchas veces, muchas veces con la adquiescencia de sus propias familias, de sus propias familias, que ven en esos niños, niñas y adolescentes la posibilidad de generar ingresos. Por eso es que la ley también determina que la pena para estos delitos se aumenta en un tercio cuando existe una relación de familia, doméstica, de autoridad o jerarquía, etcétera, etcétera, porque está claro, está claro que lo que se pretende es proteger a ese niño, niña o adolescente. Entonces este es un tema, primero, de ejercicio del poder, es un tema, por supuesto, que no contempla la realidad de esos sujetos de derechos y, por si fuera poco ahora, hay un tribunal de apelaciones que usa esa figura error-dehecho para revocar una decisión que, a mi juicio, se ajustaba a derecho. Esta, Daniela, acá hay dos temas. Por un lado, el miedo, el temor que nos da cualquiera de nosotros como ciudadanos, en su caso como diputada, de que, bueno, se acerque gente mayor, gente oportunista a los barrios vulnerables y les ofrezca a estos niños, niñas y adolescentes, dinero, en este caso ropa, recargas de tarjetas de celulares, se habla por allí de motos también, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, bueno, se está trabajando en un negocio de prostitución con menores. Por el otro lado... Yo te corrijo, perdóname, pero no estamos utilizando el término prostitución, sino que estamos utilizando el tema explotación. Explotación, claro, sí. Es diferente, ¿sabes? Es diferente, porque cuando hay explotación hay uno que explota y un explotado. Claro. Y en este caso hay un explotado o explotada, que es un adolescente, y hay un explotador, ¿sabes? Es un adulto, es un adulto, pero también hay adultos que viabilizan que esa explotación sea posible, porque no habría explotación si no hubiera demanda y si no hubiera oferta por parte de quienes usan a adolescentes como negocio. Bueno, diputada, también está el tema de que muchísimos opinan que, bueno, que este señor empresario exitoso, bueno, por tener dinero, hace lo que quiere. La justicia, que muchísimas veces, bueno, actúa de una forma con algunos, en estos casos es mucho más bondadosa. Y eso también se pone en tela de juicio por parte de la ciudadanía. Bueno, Cristina, vuelvo a repetirte lo que dije al comienzo. Sí, bueno, sí, hay separación de poderes, obviamente. De esta entrevista. Yo tengo mi opinión personal, mi asombro todavía no controlado por este fallo del Tribunal de Apelaciones, pero las partes subjetivas las puedo plantear, pero no voy a interferir en inmiscuirme en lo que constitucionalmente no puedo. Sí quiero decir que nadie puede discutir que este es un empresario, entre comillas, exitoso, es un hombre mayor, es un hombre que tiene dinero, que tiene vinculaciones, pero que además conocía de este, entre comillas, negocio, porque estas adolescentes venían de un departamento del interior del país y las contrataba mediante intermediarios a través de llamadas telefónicas, las alojaban en hoteles, etcétera, etcétera. O sea que el empresario exitoso era el que demandaba de alguna manera esta forma de explotación sexual de adolescentes sin ningún prurito. Y yo voy a huir un poquito más porque los antecedentes de la vida de este señor hablan, entre comillas, también de un señor de buenas costumbres, un señor probo. Y sin embargo, muchas veces estos señores exitosos tienen esa parte de su vida en la cual los valores, y justamente, tal vez, movidos por ese, entre comillas, éxito, hace que busquen este tipo de situación. No habría explotación sexual comercial o no, contra niños, niñas y adolescentes, si no hubiera adultos que demandaran esa explotación. Y eso tiene que quedar claro. Por eso yo creo que el trabajo para revertir este flagelo, porque es un flagelo, no tiene que ver solo con legislar, tiene que ver con una gran condena social, con una gran condena social. Yo no sé este señor, cuando retorne a su ámbito exitoso, cómo será mirado por la sociedad, pero la sociedad debería tener una condena social fuerte frente a estos hechos, y seguir divulgando mucho lo que significa esto, porque no alcanza, reitero, solo con legislar, sino generar una especie de valores sociales. A veces hablar de valores es complicado, pero yo en este caso voy a usar esa palabra porque no encuentro otra mejor, que de alguna forma hagan que determinados hechos generan, reitero, condena social y que son totalmente reprobables por una comunidad que mira estos hechos con total desaprobación, no solo desaprobación, sino con, reitero, con condena. Daniela, en este periodo de gobierno, las discusiones o los temas sobre las interpretaciones judiciales con respecto a las leyes han estado a la orden del día, ¿no? Desde el caso Pluna, la ley interpretativa, la ley de caducidad, bueno, la ley de caso, el ICIR, un montón. La ley de penas, ¿no? Alternativas que también, la ley de faltas que también está. Faltas. La ley de faltas fue declarada constitucional. No, sí, bueno, pero no se aplica por algunos jueces. No, bueno, ahí, ah no, perdón, te voy a escuchar la pregunta. Sí, o sea, desde tu lugar, ¿no?, como legisladora, ¿cuál es el camino que debe recorrer, que debería recorrerse para otorgar un poco más de garantías? Porque se ven también, a pesar de que, como nunca, la discusión sobre las interpretaciones de las leyes han estado a la orden del día, hay algunas que son realmente graves, creo que como este caso, que es sorprendente como un juez puede llegar a tomar una decisión de este estilo. Pero bueno, ¿cuál es el camino que, a tu entender, deberíamos recorrer para, bueno, para mejorar esto? Porque hay cosas que pueden ser aceptables y otras que claramente que no. ¿Cómo hacemos para darle más garantías a los uruguayos en este sentido? O sea, en este sentido para que la justicia respete lo que se legisló. Bueno, ustedes saben que en nuestro sistema los jueces tienen autonomía, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es un órgano jurisdiccional, pero no es un órgano que determina que todos los jueces tienen que fallar de la misma manera. Ni tampoco es un organismo que, digamos, es superior en cuanto a poder dictarle a los jueces recomendaciones sobre tal o cual caso. Por eso existen los tribunales de apelaciones. Yo lo que creo es que acá hay, y lo voy a decir aunque haya quienes se molesten, creo que hay a nivel de la academia una larga y tardía inclusión de la nueva legislación en la currícula. Lo que hace que muchas veces quienes egresan de la Facultad de Derecho no egresen con todos los conocimientos de lo que puede haber sido una discusión parlamentaria o una fundamentación o una cantidad de elementos que nosotros los legisladores usamos cuando legislamos. Yo he tenido oportunidad de conversar esto con una cantidad de catedráticos vinculados sobre todo a los temas de derechos humanos, sobre por ejemplo la carga horaria que tiene en una carrera de derecho el análisis, el estudio, la profundización en temas vinculados a derechos. Y este es un tema típico de derechos, ¿verdad? Y seguramente es fácil comprobar que casi no hay un ayornamiento que debe ser permanente a los efectos de incluir la nueva legislación tanto en el derecho penal como en el derecho civil y eso genera situaciones de esta naturaleza. Yo no me canso de decir, y lo comento Cristina, que por la Convención de Belén do Pará que habla de violencia doméstica, le da al sistema judicial todos los elementos para poder manejarse sobre el tema violencia doméstica. Sin embargo, no hay en el país creo que un solo procesado por la Convención de Belén do Pará. Claro. Sino que, si bien tenemos nosotros una ley que data del año 2002, la Convención es previa. Y teniendo la ley y teniendo la Convención, que son elementos jurídicos importantes, muchas veces seguimos viendo que las figuras que se invocan no son las que están en las leyes específicas, sino que se habla de lesiones graves, de lesiones gravísimas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece, y con mucho respeto, que hay que procurar ese ayornamiento, esa inclusión rápida de las nuevas figuras delictivas o de las nuevas formas de tipificación, porque hay delitos nuevos que generan miradas nuevas sobre cómo se abordan. A mí me llama la atención, hoy en día estamos hablando, porque lo planteó la derecha de este país, el senador Bordaberry, que fue el que lo planteó, el tema de, entre comillas, bajar la edad de imputabilidad de los menores de 18 años, aunque en realidad lo que se busca es que sean juzgados por las justicias de adultos, pero que no se abra la boca o no se pretenda, por lo menos, que adultos que cometen delitos de esta naturaleza, de alguna forma sean considerados como realmente elementos que en nuestra sociedad están, de alguna forma, generando inseguridad y generando violación de derechos. Entonces digo, es complejo, yo creo que el tema de la autonomía de los jueces es un valor en sí mismo, pero también es cierto que hay una discrecionalidad, y reitero, para mí, por falta de profundización y por falta de inclusión en los estudios académicos, de un real conocimiento de lo que son estas normas que además se están analizando a nivel internacional, porque la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes también tiene otro tramo que es mucho más complejo aún, que tiene que ver con que, bueno, esto sucedió dentro del país, pero trasladando niñas de 15 años de un departamento a otro, pero muchas veces esto se da también como tráfico. Y esto tiene que ver con las fronteras secas, con la facilidad que, entre comillas, puede haber para el traslado de adolescentes, para lo que puede ser, como tú decías, detentador para un adolescente que no tiene de repente una contención familiar, la oferta de determinados bienes materiales que hoy la sociedad le ofrece y que no puede conseguir, pero yo también la reflexión sobre esta pregunta, volviendo a algo que digo siempre sobre estos temas, incluso sobre el famoso plebiscito que tendremos en octubre. Acá hay una enorme responsabilidad del mundo adulto, como siempre. Daniela, muchísimas gracias por haber, bueno, compartido con nosotros este tema que nos duele en el corazón, ¿no? Lo bueno es el corazón, pretendo, pretendo que haya una condena social más grande, como hay una condena social cuando un jugador de fútbol le pega a otro, o cuando existen esas cosas que no debieran acaparar tanto la atención, pero que en general la acaparan. Esto ha pasado, como tú bien has dicho, bastante desapercibido, aunque ha habido alguna movida en las redes, pero una movidita, Cris, yo te diría. No, 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 pero...